Agarré este arabesco y le medí el medio, entonces del medio para saber dónde lo tengo que centrar me voy a ir del medio hacia arriba, este sería el medio, me fijo que esté más o menos derecho y vamos a hacer acá este, ahí voy, este stencil que este es muy blando, que feo que es, cuando son tan blanditos no me gustan porque se mueven mucho, vamos a ver qué pasa y es lindo el diseño pero muy frágil, entonces tenés que ir como así como por parte, ¿ves? como se quiere levantar pero bueno, ya vino así, ¿ahí está? mirá, ahí está, de paso aprendemos a usar todo lo que tenemos que hacer, ahí, ¿ves? un poco aquí ¿viste? mirá, vamos a ver qué pasa acá de igual manera, ya te digo, yo soy de usarle, si se mancha un poco atrás, lo soy de dejarlo como una cosa de antes, a mí no me disgusta ahora si está muy manchado, por ahí sí, no lo dejo, pero si no me gusta, no me gusta todo tan perfecto, que tenga onda ahí está, si no parece una lámina esto está hecho a mano, bueno, vamos a ver la sorpresa ahora, a ver con qué lo encontramos ¡ah! salió bien y eso que veníamos haciendo malabarismo bueno, bueno, y ahora acá tendría que venir el otro que entonces voy a, ahora sí, después lo completo sola, porque fijate que ahora para que el otro salga de acá tiene que estar este seco ¡ah! 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 ¡ah!